Bienvenidos al primer Campus Intercentros de aquí de Salamanca, en el que va dirigido a niños de 3 a 12 años en el entorno urbano de Salamanca. Realizaremos actividades de todo tipo, desde inglés, música, actividades deportivas, haremos salidas, visitas al entorno de la provincia de Salamanca, visitas dentro de Salamanca, iremos al cine y muchas otras actividades lúdicas en las que los niños podrán realizar y aprender en un entorno lúdico y divertido. Se trata del primer Campus de Inglés de Verano desarrollado en el ámbito urbano de Salamanca, impulsado con la colaboración de dos centros educativos, la Universidad de Salamanca y la Dirección Provincial de Educación, y sobre la base de una experiencia de 15 años de escuelas de verano promovidas por el Globo Rojo. Este campus, además de la práctica y el aprendizaje del inglés, contará con otras muchas actividades, siempre en tono distendido y de juego. Este campus se desarrollará de lunes a viernes de 9 y media a 2 de la mañana, durante los meses de julio y agosto. Es un campus que pretende también potenciar la línea con las familias, facilitándoles el tiempo de trabajo para detallar a los chavales aquí. Y, bueno, aparte también de todo eso, pues las actividades que desarrolla son de tipo talleres. En el campus hay todo tipo de niños con discapacidad, tanto física como psicológica. Y también tenemos un grupo de niños saharauis que han venido hace poco, van a estar solamente una semana, y aún así se van a incorporar a todas las actividades y todos los talleres que tenemos. O sea, no va a haber ningún tipo de diferencia en ese caso. Y, bueno, las actividades son tipo talleres, salidas, sobre todo muchas salidas, tanto cultural como tipo ocio. Y, bueno, luego ya dentro de las aulas, aparte de los talleres y las actividades nuestras, vamos a intentar que el inglés sea la base de todas ellas. O sea, no solamente va a ser el inglés, que como si estuvieran en clase, sino que jugando y haciendo actividades van a aprender inglés. Las profesoras nativas del campus inciden especialmente en conversar en inglés con los niños y niñas que están disfrutando de los talleres realizados. Hola, yo soy Oana, una de las profesoras de inglés que trabajamos por Wonderland, una academia de inglés en Villa Mayor. Intentamos enseñar inglés a través de actividades divertidas y juegos lúdicos y los niños, para que los niños empiezan a coger cariño al idioma y para que se les quite el miedo a la hora de hablar, claro. A ver, los niños van a aprender un poco de conversación básica, un poco de vocabulario básico y de estructuras gramaticales, pero siempre pasándolo bien. Intentamos enseñar el idioma a través de juegos y a través de actividades que tienen un propósito educativo y que los niños se lo pasan bien. A través de este tipo de proyectos se consigue que los niños vean el inglés como una forma de comunicarse y divertirse, y no solo como una asignatura donde hay que completar fichas y hacer exámenes. Uno de los objetivos principales de la enseñanza de este idioma es mantener la motivación de seguir aprendiéndolo, de una forma habitual. Por tanto, los alumnos deben ver que el inglés tiene su utilidad práctica mucho más allá de las buenas notas en los exámenes en colegios e institutos. En los campamentos de verano se combina el aprendizaje activo de inglés con actividades lúdicas, actividades al aire libres, excursiones, deportes y varios talleres. Este tipo de actividades capta la atención de los alumnos, despierta su curiosidad y aumenta la motivación por ir adquiriendo los nuevos conceptos de inglés, para así participar de una manera más activa en las actividades y sentirse identificados con ellas. Os presento a la clase de los pequeños del primer campus de inglés. Son los niños de 3 y 4 años y estamos trabajando, como ya sabrán dicho los demás grupos, en la temática de los castillos. Nosotros, como somos los más pequeñitos, pues vamos a hacer un dragón, que le faltan las alas. ¿Y cómo se llama el dragón, chicos? ¡Dragón! Y bueno, poquito más que contaros. Luego, después del parque, nos vamos a ir a música y a deporte, porque nosotros también hacemos esas actividades aquí en el centro. ¿Algún niño nos quiere decir algo que le esté gustando del campus? ¡Yo! ¡Mateo! Ven, Mateo. Cuéntale, ¿qué es lo que más te está gustando del campus? El dragón. El dragón, claro. Es que hemos hecho otro dragón antes para practicar, lo que pasa que lo hemos hecho en pintura. Bueno, chicos, nos despedimos de la tele. Le decimos adiós. ¡Yo también! ¡Adiós! ¡Adiós! Nosotros somos la clase de... Teneros infantiles. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Un dragón. Un dragón. ¿Por qué es la semana? De la edad media. De la edad media. ¿Y qué hacemos en música? Pues hacemos... Un baile. Un baile media. Bailes de princesas. De príncipes. Y de dragones. Y de dragones también. Caballeros. 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 Que luchan por las... Princesas. Por las princesas. Y ahora estamos haciendo un... Dragón. Un dragón. ¿Y qué le vamos a poner? Vamos a poner papel. Él. Para los ojos. Con el alquil. Con el alquil. Y... Y le vamos a poner bigotes. Y le vamos a poner bigotes. Y le vamos a poner bigotes. Orejas. Y nos orejas. Y nos orejas. ¿Y qué más? ¿Y qué más hemos hecho? De la semana medieval. Hemos hecho un... Un medallón. Un medallón. De caballeros. ¿Y qué más? Estamos haciendo un castillo. Un castillo. Vamos a montar un castillo. Con príncipes y princesas. Y dragones. Y dragones también. ¿Y qué hacéis en deporte? También hay que poner... Pues... Aquí nos hacemos con unos aros el caza mariposas. ¿Verdad? Hemos jugado el caza mariposas con aros y con balones también. Sí, con balones. Y en música hemos bailado danzas. Danza medievales. Y en inglés os vamos a enseñar ahora... La canción de... Hello. Radio Televisión Castilla y León ha colaborado activamente en la gestación de este campus, en su desarrollo y en la realización de talleres de comunicación. Estos talleres se concretan con la realización de reportajes y noticias a cargo de los propios niños, en colaboración con profesionales de esta casa. Yo me llamo Bea. Yo María. Os queremos presentar el primer campus de inglés, el Globo Rojo San Agustín. Estamos aprendiendo un montón de cosas. Estamos aquí en nuestra clase con todos nuestros compañeros y nuestros profesores. Estamos haciendo un montón de actividades muy divertidas. Como por ejemplo, un baile de la Edad Media en música. También con Alba estamos aprendiendo a jugar al ajedrez. Y en inglés, ayer hicimos un crucigrama con palabras de inglés. Os presentamos aquí a nuestro amigo el lagarto, que el otro día lo fuimos a sacar, pero se nos escapó. El profesor lo cogió. Hola, soy María. Hola, soy Víctor. Somos 20, somos la clase de segundo de infantil. Estamos trabajando con los castillos, los personajes donde viven castillos y muchas. No, 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 no